Muy buenos días, saludos Eduen para todos ustedes, saludos íberos, desde Motril a Moterel, Motril, la costa granadina en el mar de Alborán. Hoy es martes día 9 de julio del año 2024 y es muy pronto, es una buena hora para grabar, son las 8 y media de la mañana aproximadamente. Antes de que el sol levante con más fuerza y voy a ver si les puedo grabar este vídeo, vamos ya lo estoy grabando, sobre el tema de las lenguas en Iberia. Es un tema, como nosotros podemos observar, muy controvertido, lamentable y tristemente, en muchos casos motivo de enfrentamientos, motivo de discursiones estériles entre todos los íberos, porque al no conocer la verdad, pues uno, en muchos casos, la gente lo malinterpreta y ocurre lo que está ocurriendo ahora, que el Congreso de los Diputados se ha convertido en un Babel, en un foro de Babel donde nadie se quiere entender, todo el mundo quiere hablar en su propia jerga localista y evidentemente, pues estamos llegando ya a un punto esperpéntico, donde allí, pues si seguimos así, cada pueblo, cada barrio de una ciudad, cada calle, cada casa, podrá deciros o podrá argumentar que tiene derecho a hablar como le dé la gana. Es decir, yo hoy me puedo inventar una lengua, se la enseño a mis hijos, a mi familia y cuando seamos un número determinado diríamos, oye, no, esto es mi lengua, es mi lengua propia, es mi idioma propio, porque es de mi tierra, es de mi casa, es de mi reducto, es de mi terruño y evidentemente eso ya nos lleva a una, que lo que está ocurriendo, a una desintegración total, a una falta de unión y a una pérdida absoluta de la identidad, suplantada con supuestas identidades pequeñitas, ridículas, estúpidas, surgidas de la ignorancia, surgidas del odio, surgidas de la falta de entendimiento y por supuesto, fundamentalmente, la falta de inteligencia, porque cuando alguien es inteligente no busca la confrontación, sino que busca la convivencia, sabemos que hoy es muy difícil porque todo está muy contaminado, sin embargo, pues bueno, debemos de seguir intentándolo hasta el final los seres que conocemos la verdad. Así que hecha esta introducción, voy a leerles un parrafito del libro Veritas de Alexandre L. Actar y editado por Michel Rodellas Picola, un libro que no tiene desperdicio, es una verdadera maravilla el libro Veritas y se lo recomendamos muy con exclusividad, porque realmente es muy importante el lograr entender lo mejor posible el lenguaje del legado de Alexandre L. Actar. Bueno, vamos a ir a la página número 163 y 164. Vamos a leer un parrafito y luego lo comentamos un poquito con ustedes, pero son palabras de Alexandre L. Actar. Si las digo yo, me llamarán fascista, me llamarán racista, me llamarán que odio a los catalanes, como siempre me han dicho, tú odias a los catalanes, tú odias el catalán, tú odias, en fin, todo lo odiable para ellos, sin embargo, voy a leer palabras de Alexandre L. Actar y todo ese supuesto odio se disipará como un azucarillo en un café. Vamos allá. Leo textualmente, dice así. También se llamaba Aragón en Rusia, donde hay ríos que se llaman así. Hay un territorio que se llama Aragón en Rusia, otro en el Cáucaso. Hoy en Persia, perdón, hay en Persia palabras de la lengua aragonesa y sin embargo, aquí en Aragón nadie la conoce cuando es parecido al catalán, aunque el catalán proviene del aragonés. El leridano, el valenciano, provienen del aragonés. O sea, Aragón es la madre que ha creado la lengua aragonesa, que existía antes, pero resulta que sus hijos ahora hablan aragonés, mientras que la madre no. Pues no se entiende. Después sus hijos, como hace el catalán, emplean un mal aragonés porque está muy mezclado con españolismo, mientras ellos creen que es una lengua suya, original. Se lo creen y siempre están luchando, diciendo, en Valencia se habla el catalán, en Lérida se habla el catalán. No tienen lengua propia. Eso dicen los catalanes. Pues no. Lo que se habla en Lérida, en Valencia, en Murcia, viene del aragonés y en Cataluña del aragonés y en el sur de Francia del aragonés. Lo que pasa que en cada sitio han ido cambiando algunas palabras, pero eso no es suficiente para decir lo que dicen los catalanes ahora. Todo viene de Aragón. Señoras y señores, más claro el agua. A buen entendedor pocas palabras bastan. No es necesario incidir. No es necesario dar más explicaciones. Lo que está ocurriendo actualmente en nuestra nación, Iberia, es un esperpento. Es un esperpento que incluso hasta los andaluces dicen que tienen una lengua propia porque tienen un supuesto acento propio, que no ningún acento. Es una manera, una mala manera de hablar y eso convertirlo en una reivindicación, entre comillas, como una lengua propia, con derecho a decir he callado, por decir he callado, chiquillo dame eso, dame eso, en vez de decir dame eso, por favor. O sea, eso es una degradación total del lenguaje y como consecuencia es una degradación del ser humano, del ser humano que considera que esa forma de hablar es correcta, es adecuada, es coherente, es respetable hacia los demás y hacia uno mismo. Entonces aquí lo está diciendo Alessandro Iliathar. Yo eso lo entiendo muy bien porque lo he defendido sin conocer a Alessandro Iliathar por mera intuición. Desde que era mi jovencito, ya les he explicado en mi caso, cuando me empezaban a imponer a mí que yo era catalán, que tenía que hablar del catalán, y además como lo hacen mal, ya lo dice Alessandro Iliathar, lo hacen porque luchan contra un supuesto enemigo, un supuesto enemigo que es un niño de tres años, que es un niño de seis años, que es un niño de ocho, en los colegios, como estamos viendo constantemente. Entonces esa gente demuestra su grave error, no conocen la historia, pero no solo no la conocen, sino que ya se han cerrado tanto en sí mismos, pues que a todo el mundo, que no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen, nos ven como enemigos. Entonces Alessandro Iliathar lo dice muy bien, aquí la lengua que creó Alejandro Man no es el aragonés, es la lengua que se extendió por todo su reino, como es natural, y luego con el tiempo, con las luchas, con todo lo que pasó, pues hay lugares como en Cataluña, como los catalanes, que se han arrogado un derecho del que carecen absolutamente, una legitimidad que no tienen, primero para nombrar todo ese territorio que hoy llaman Cataluña, que es Aragón, y luego como para nombrar, como dice Alessandro Iliathar, como lengua propia, el catalán, cuando no es el catalán, es una derivación del aragonés, pues como es el castellano que hablan en Perú, en Argentina o en Chile, y no existe el argentino, no existe el chileno, no existe el mexicano, no existe el nicaragüense, es decir, todos hablan castellano porque todos hablamos castellano que viene de la misma lengua, de la misma madre. Entonces si ahora se ponen los países, que son países además, que son estados, ni siquiera son regiones, a decir, no, es que yo hablo chileno, yo hablo aragonés, yo hablo, ay perdón, yo hablo argentino, yo hablo peruano, pues esto imagínense, ¿dónde acabaríamos? O sea, esto es un esperpente, es una vergüenza, una absoluta vergüenza, que se ha perdido todo el sentido común, todo el criterio del legado de nuestros antepasados, y hoy la gente pues está en el congreso con los enganillos estos, con los traductores, porque una señora quiere hablar en catalán, el otro quiere hablar en valenciano, el otro quiere hablar en euskera, el otro quiere hablar, por favor, hasta qué punto de degradación humana, porque eso es una degradación ya humana, hemos llegado y que esto sabemos que no lleva para nada a la convivencia. Así que yo les animo a que ustedes reflexionen, lo sepan, y ya hemos dicho que la lengua común de la nación española es el castellano, incluido para los portugueses, porque los portugueses pues son tan íberos como el resto, así que no hay más que hablar, que es la lengua que ha utilizado Alexander Lanzar para escribir sus libros, y esto es el mejor aval para que todos entendamos, y luego en su casa, con sus amigos, con su familia puede hablar usted lo que quiera, pero a nivel de una comunicación genérica entre todos los pueblos de Iberia, de todos los íberos, tenemos el castellano, no le he devuelvo cuenta a él, seamos inteligentes y honremos a nuestros antepasados y lo que nos está enseñando a desarrollar. Muchas gracias, feliz día, Sorienac, Gora, Iberia, Gora, en la izquierda que ustedes saben que yo siempre lo estoy defendiendo, como diciendo al catalán, si quiere, porque son lenguas ibéricas y aprendo mucho con todo ello, pero cada cosa en su sitio. Nuestra lengua madre actual es el castellano, y la tenemos que amar, que cuidar, que hablar, que difundir con cariño, con respeto y con infinito amor, por supuesto, a todas las demás lenguas pequeñitas que conviven armónica y armoniosamente con el castellano. ¡Feliz día! ¡Agurro!